...hasta cierto punto, después por ahí, viste, una vez que agarraba confianza, sí, muy bueno, muy cariñoso, muy buena persona. Muchos amigos, muchos amigos, muchos amigos, cuando yo hacía los cumpleaños les decía, mañana es tu cumpleaños, ¿cuántos van a venir? Tres o cuatro, mami, y después al otro día te aparecían veinte, siete. Y yo me ponía mal porque digo, no ves que me tenés que decir la cantidad de gente, porque uno no puede.